La Comarca del Bajo Aragón aprobó ayer sus presupuestos para 2014 con los votos a favor de PSOE y PAR y con los votos en contra de Partido Popular e Izquierda Unida, unas cuentas que ascienden a algo más de 3.500.000 euros. El tema estrella de la comarca es el inicio del plan de dinamización turística. Ana Belén Andreu es la presidenta de la Comarca del Bajo Aragón. Este año ha faltado todavía la firma del convenio con el Departamento de Política Territorial para la vertebración del territorio. Si os recuerdan, el año pasado no se pudieron aprobar los presupuestos hasta el mes de junio porque no conocíamos ese convenio y esa cifra. Este año, a diferencia del año pasado, el convenio no se ha firmado todavía, no tenemos fecha, pero sí que ya conocemos la cantidad porque ya se nos comunicó con la aprobación del presupuesto de la comunidad autónoma. Por lo tanto, hemos podido presentar el valor de presupuestos un poco antes, en un mes algo más razonable, pero lo razonable, evidentemente, sería poderlo aprobar antes del 31 de diciembre. Así que vamos a ver si somos capaces para este año, aunque no depende solo de nosotros, sino de otras administraciones. Por lo tanto, en unos días letras de la exposición pública de este documento que vamos a aprobar ahora, vamos a poder comenzar a trabajar en el proyecto plasmado en este presupuesto, en el que hemos contado con las aportaciones de los grupos de la oposición, a los que de verdad les agradezco de corazón su buena disposición al diálogo en todo momento y a trabajar por seguir mejorando la vida de los Bajo Aragoneses. Pero estoy convencida que las 35 personas que nos sentamos en estas mesas es nuestro principal objetivo. Pero en este caso, los que gobernamos somos el equipo de Partido Aragones, Partido Socialista. Para nosotros la prioridad es estar con las personas del Bajo Aragón, hacer su vida más confortable, más agradable y más fácil en esta comarca. Repito que también es la de todos ustedes, esta prioridad es compartida porque así nos lo transmiten en el día a día. En este caso, al presupuesto hemos dedicado al área de acción social aproximadamente un 41% del total del presupuesto. Por lo tanto, desde aquí, desde el área de acción social, desde donde prestamos los servicios y la ayuda a las familias con dificultades. Aunque sin duda, si tuviéramos que ayudarles y pudiésemos, la mejor manera de hacerlo sería integrándolos en la vida laboral y facilitándoles un trabajo. Es evidente que nosotros no podemos facilitarles un empleo a cada uno de los Bajo Aragoneses que están en situación de desempleo, pero al menos vamos a cortar nuestro granito de arena, como ya lo hicimos el año pasado, para mejorar la cifra de desempleo que la comarca tiene en este momento. Y para ello, pues vamos a crear esos puestos de trabajo de los que se han estado aquí hablando ya, el gerente del plan de dinamización turística, la usuridad administrativa y las personas que se contraten para formar esas cuadrillas de empedecimiento que todavía están por definir y que se tendrán que trabajar en comisión, cuántas y para qué trabajos exactamente. Pero en total van a ser unos 150.000 euros aproximadamente que vamos a dedicar a crear empleo. Por supuesto, como ya os he explicado aquí, no quiero repetir lo mismo, la comarca va a mantener los servicios que ya venía prestado y que tiene encomendados a través de las ocho competencias transferidas por el propio Gobierno de Aragón y en algunos casos algunas pendientes de ser transferidas, pero en cualquier caso vamos a mantener todos los servicios. Dentro de las competencias transferidas sí que es cierto que está la promoción del turismo y a esta área hemos dedicado en este presupuesto, yo creo que a nuestro segundo esfuerzo y como bien decía el señor Namián, es que va a ser el movimiento de la legislatura. No ha sido fácil, pero hemos conseguido convencer al Gobierno de Aragón, al consejero Bono, a la directora general de Turismo, Elena Ayue, les hemos convencido de que a Bajo Aragón ya le tocaba. Les hemos convencido de que nos correspondía ya tener uno de los planes de dinamización turística para los próximos tres años. Ya se ha dicho aquí, 18 comarcas en Aragón ya lo han tenido o están ahora en pleno proceso de elaboración de planes de excelencia o de dinamización, que no es lo mismo, el de excelencia se lleva a cabo en comarcas donde ya está el turismo bastante desarrollado, pero que quieren llegar a ser excelentes y el de dinamización turística es donde el turismo no está bien ordenado, bien gestionado y realmente ese plan va a servir para ello. Ahora, pues decía, nos toca a nosotros y yo creo que, como decía el portavoz del partido de Aragón, nos hemos sabido explicar realmente las dimensiones de este plan. la oportunidad tan ambiciosa que nos va a ofrecer este plan, un plan serio, un plan que nos va a abrir un mundo de posibilidades al Bajo Aragón. Yo creo que aquí hay personas que conocen de primera mano los planes de dinamización en todos sus ámbitos y realmente un plan bien gestionado puede suponer un antes y un después en un territorio y en este caso, evidentemente, queremos que sea así. Queremos poner en valor todo el riquísimo patrimonio natural que tenemos, astronómico, arquitectónico y cultural, porque en estos momentos, aparte de tener todo esto, que ya lo tenemos, no es que sea nuevo, en muchos casos es herencia de nuestros antepasados, pues aparte tenemos la suerte en este momento del Bajo Aragón de recibir a miles de personas que están llegando ahora mismo a esta comarca traídos por las instalaciones de Motorland y por toda la actividad que allí se genera. En el año 2013 fueron ni más ni menos que 252.000 personas las que pasaron por las instalaciones para trabajar, periodistas, para participar en pruebas. En definitiva, un número de personas impensable y lo que nos hace ya en estos momentos que podamos hablar que en el Bajo Aragón existe el turismo del motor. Una modalidad que, insisto, es la que nos diferencia de las demás comarcas existentes en Aragón que no tienen turismo, que tendrán otras cosas, pero no tienen turismo. Por lo tanto, en torno a esta nueva modalidad tenemos la obligación de potenciar, promocionar y divulgar toda la riqueza del territorio, que, como ya he adelantado, es una de las competencias que tenemos transferidas por el Gobierno de Aragón. Y por lo tanto, este plan, y permítame que me extienda un poco más, pero creo que es importante aclararlo porque creo que no hemos sabido, vista el voto negativo del Partido Popular, no hemos sabido capaces de explicar, este plan llega en un momento clave, clave para el turismo de este territorio. Ahora debemos de trabajar para crear una oferta de servicios adecuadas a las necesidades de esta nueva tipología de turistas que nos visitan. Se trata de personas, en muchos casos, de un alto nivel adquisitivo, que demandan y pagan servicios especializados, lo que supone y podrá suponer todavía más la revitalización de nuestra economía. Además, el beneficio de este turismo es transversal y la riqueza va a afectar a muchos sectores económicos, no solamente los turísticos. Desde 1997, la inversión en Aragón en estas actuaciones ha sido de 186 millones de euros y todos ellos, todos, gerenciados por un especialista. De esta figura, en parte, depende que el plan sea un éxito o sea un fracaso. Evidentemente, nosotros queremos que sea un éxito y que eso, dentro de tres años y dentro de ocho, de nueve y de diez, haya dejado huella en el territorio bajo-aragonés. La comarca de Bajo Aragón, en estos momentos, podemos presumir, todos y cada uno de los consejeros, de que tenemos el mejor técnico de turismo de todo Aragón. Podemos presumir, pero claro, aparte de técnico de turismo, es técnico de cultura, aparte de técnico de cultura y turismo, es también de patrimonio cultural y además, más a más, es inspector turístico de la comarca de Bajo Aragón y de la comarca de Bajo Martín. Por lo tanto, lo que ya no podemos es pedirle más, porque está haciendo en estos momentos más de lo que le corresponde. Para ejercitar un plan de dinamización turística, me encantaría, señora Fernández, hablar inglés, francés, entender de turismo, de comercialización, de viajes, de familiarización, de muchas cosas, pero nosotros en este momento estamos para otra cosa. Y precisamente necesitamos una persona con conocimientos de idiomas, con experiencia en otros planes y con un profundo conocimiento del mundo del turismo, que deberá de trabajar además en exclusiva en el desarrollo de los diferentes proyectos de forma que no afecten al resto de competencias que tiene encomendadas la comarca. Y aquí me refiero al área de cultura y de patrimonio, ya que nuestro técnico, como bien ha dicho, es compartido. Uno de los principales objetivos del plan de dinamización, de este y de todos que ha habido, porque ya le repito que ha habido 18 planes, no vamos a inventar nada, está todo inventado, y esto lo sabe muy bien en el gobierno de Aragón, en el consejero Francisco Bono. Este plan de dinamización deberá hacer modernizar al sector y adaptarse a las necesidades de los nuevos turistas, lo que supondrá además una importante tarea de sensibilización a todo el sector. Diseño de estrategias de comercialización, integración del tejido empresarial, explotación innovadora de recursos, en sintonía con la preservación del medio, sobre todo que sean sostenibles. Promoción de nuestra comarca en el ámbito no solo nacional, debemos de ser más ambiciosos y llegar también a promocionarnos en el ámbito internacional, ya que en estos momentos a nuestra comarca, y como he dicho, para visitar las instalaciones de Motornal, están llegando un buen número de alemanes, ingleses, franceses, y así hasta un buen número de personas llegadas de diferentes países. Por lo tanto, estamos hablando, señores, de una oportunidad única para el desarrollo de esta comarca que creo que no debemos desaprovechar. Este plan, a mí me gustaría, y hablo en nombre de todo el equipo de gobierno, que fuera el plan del consenso. Un plan donde el gobierno de Aragón, las asociaciones de empresarios, asociación, por supuesto, de empresarios de turismo rural del Bajo Aragón, ayuntamientos, grupos políticos, y todas las personas que de una u otra manera deseen aportar y proponer iniciativas y propuestas, como ya lo están haciendo, porque desde que se anunció que la mamá que iba a tener un plan, hemos recibido propuestas muy interesantes a nivel particular de varios ciudadanos del Bajo Aragón. Por lo tanto, la firma del convenio de colaboración con el gobierno de Aragón, que se va a llevar a cabo en el momento que entre miguelo el presupuesto, una vez pase el periodo de exposición pública, podremos realizar la firma, y con esa firma estoy convencida que se va a abrir para el Bajo Aragón una oportunidad histórica para todo el sector, pero también se van a abrir oportunidades de empleo, empleo para las personas desempleadas de esta comarca. Por lo tanto, es una oportunidad, como digo, histórica, es una oportunidad única, y todo ello les aseguro que lo vamos a hacer con transparencia y con diálogo, como deben hacerse las cosas. Porque como me han oído decir en alguna ocasión, y me gusta repetir esta frase, en la política también hay formas, hay reglas, y sobre todo, habrá éxito si hay diálogo por el medio y no se imponen las cuestiones. Y por tanto, en alas al consenso habitual, que en esta institución os prima, no faltará, ya les adelanto, el diálogo y la comunicación con todos los grupos políticos, y sobre todo con el tejido empresarial y el tejido asociativo, que van a ser parte también importante y fundamental, de este ambicioso plan, que por fin va a tener el Banco Aragón, un plan de dinamización turística. En este punto se registraron las mayores quejas de la oposición. José Miguel Celma, portavoz popular, y Raúl Andreu, portavoz de Izquierda Unida. Nuestro principal motivo es que consideramos que se podía haber hecho más, de hecho no nos han aprobado ninguna enmienda, cosa que no entendemos para nada. Se han propuesto muchas, no se han repetido otras de otros años que hemos insistido por activa y por pasiva, no hemos hecho como el consejero de Izquierda Unida, que realmente, pues repetir por repetir, no llegas a ninguna parte, pero entendemos que había cosas donde realmente se podía ahorrar y no se han tenido para nada en cuenta. El tema del gerente, independientemente que sabemos que es una figura o entendemos que tiene que haber alguien que dirija ese plan, pero entendemos que no debe ser un gerente, creemos que por parte del personal de la comarca y más en los tiempos que corren, se podría realizar esa tarea y es lo que hemos defendido, pues tanto en las bases como en los presupuestos. Las instituciones tienen que mandar, aunque no podamos llegar a todo, y eso yo lo comprendo, tienen que mandar unas líneas maestras hacia donde queremos tender. Y vemos que la comarca del Bajo Aragón no acaba de entender esto, sigue siendo reticente, tendríamos que volcarnos más en el apoyo social, tendríamos que volcarnos más en la creación de empleo, cosas que creo que tendríamos que tirar más y estamos siendo como renuentes, nos estamos perdiendo en cosas que no tienen sentido y en lo verdaderamente importante no estamos entrando. Por todas estas razones, el grupo comarca del Izquierda Unida va todo en contra. Muchas gracias. Por su parte, los portavoces de PSOE y PAR calificaron los presupuestos de realistas y capaces de atender a las necesidades actuales a pesar de los recortes. Pedro Luis Lamiel, del PSOE, y Jesús Juvierre, del PAR manifestaron su orgullo porque los presupuestos salieran adelante pero dijeron no entender la postura popular. Hemos votado a favor porque creo que son unos presupuestos, aunque un poco más apretaditos, hemos hecho encaje de bolillos para que todos los servicios funcionaran. Además, ha habido el plan de dinamización, que es el proyecto de la legislatura, como decíamos, que no es de este año, sino que va a ser tres años más. Y luego no entendemos la posición del Partido Popular con la figura del gerente y con decir que no, pero solo la figura del gerente, cuando queremos que es una figura indispensable para que sea un buenísimo plan o un muy buen plan o un plan, como diríamos por aquí, que no valga para nada, que nos gastamos el dinero y ya está. Esa es la diferencia de tener a alguien que sepa lo que hace y en contacto con todos los pueblos que imagino que estaremos todos y tendremos oportunidad de hacerlo. Y no entendemos como el Partido Popular también en las enmiendas del presupuesto pues nos ha dicho que está en contra de que los sueldos, de que la gente cobre, la gente tiene que cobrar cuando trabaja y tampoco entendemos que en diputación hace 15 días se dijo que la ley de racionalización tenía que rebajarnos los sueldos y de algunos cargos de libre designación y no quisieron, lo dejaron aplazado para el 2015. Una ley que han propuesto ellos, no entendemos estas cosas. Primero y principal porque son unos presupuestos realistas. También porque recoge las necesidades del momento con una buena dotación para ayudas de urgencia. ¿Por qué? Porque a pesar de los recortes, en dos o tres años vamos a aprobar un plan que va a invertir dos millones de euros en la comarca que va a ser tan exigente que necesita un personal cualificado. No entendemos la reacción del Partido Popular cuando al fin y al cabo son bases y son condicionantes que el propio gobierno del Partido Popular, dirigido en este caso por un consejero del Partido Popular, exigen a las comarcas. Antes del pleno, David González del PP tomó posesión de su nuevo cargo de consejero tras el cese de Alberto Herrero. El calandino renunció a su cargo por incompatibilidad con su trabajo.